Haciendo las cositas ricas que te encanta hacer Yeah, 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 yeah Oh, 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 oh Haciendo las cositas ricas que te encanta hacer I was on, baby Quiero hacerte mío debajo de la luna Siendo como tú, ninguna Duermo de ti, ya se nos cabe duro Un beso en tu cuerpo, es lo que me cura, baby Besos y noticias, cualquiera Yo voy a hacer milla contra viento y marea No te voy a escondidas como suele que varea Pero es mía que todo el mundo usa lo único, amigo Preciosa, deliciosa, si eres luda, eres otra cosa Es que tengo ganas de ti Te quiero un momento Ay, qué preciosa, deliciosa, es que en mi vida Eres otra cosa, es que tengo ganas de ti Y quiero eso pa' mí Metido en tu cara Besándote Acurrucándote Quiero encender tu piel Metido en tu cama Sintiéndote Haciendo las cositas ricas que te encanta hacer Yeah, 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 yeah Oh, oh, oh Haciendo las cositas ricas que te encanta hacer Tú eres una perfecta escultura Una montaña rusa subí esa cintura Quiero cruzar la línea de lo prohibido Tus besos, desde ahora, sólo serán míos Ay, qué preciosa, deliciosa Que en mi vida eres otra cosa Tú sabes que esta noche la paso contigo Hagamos el amor, negámoslo bien rico Metido en tu cama, besándote Acurrujándote, quiero encender tu piel Metido en tu cama, sintiéndote Haciendo las cositas ricas que te encanta hacer Gracias por ver el video